Dale No, para que me ponga serio Dale, igual estoy haciendo un video mientras vos armas el arma No, boludo Este es el tubo cañón y ella está queriendo poner el resorte recuperador No, no, no sé nada, no aprendí nada en el set A ver Bien Armamela vos Bien, dale Sigamos probando Tenemos pedazos de pistola por todos lados Dale, boludo Me dijiste que me iban a enseñar A ver, a ver, a ver Si me tomo una birrita ¿Qué? ¿Peor? ¿Eh? No Acá ya lo encontré Basta, basta